Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FOMER 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Sevilla Si te recordáis nos hemos quedado en el que hemos jugado Un partido, si no me equivoco, fue De la Liga Santander Si, fue de la Liga Santander, exacto, contra el Levante Y fue un partido en el que la verdad Bueno, no jugamos mal, jugamos bastante bien Ganamos 4-2 Y bueno, pues, esa victoria nos permitió, si no me equivoco Ganar dos puestos En la tabla clasificatoria Pasando del décimo segundo al décimo puesto Si es verdad que hay una tabla muy muy apretada Nosotros con 38 puntos El español que va por detrás nuestro con 37 Luego el malo con 36, 35, 34 Es decir, está muy 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 apretado Por la parte de atrás Por la parte de adelante, pues, ahí está un poquito Por ejemplo, el Celta está un punto diferente con nosotros Pero ya el siguiente, que es el Vía Real, está a 8 Es decir, está mucho más apretado Por la parte de atrás que por la de adelante Pero bueno, hoy vamos a jugar contra el Celta Que, bueno, os vengo diciendo un poco Toda esta tabla de clasificación Porque hoy nos enfrentamos al Celta Que, como os digo, está en puesto noveno Uno más por encima Si le llegamos a ganar al Celta Adelantaríamos sí o sí una posición ¿Vale? Y porque, bueno, hay un punto de diferencia Y si lo ganamos, pues, nos ponemos a dos puntos de ellos Que sería muy buena noticia Cosas complicadas Primero, que es el Celta No es un rival flojo Ni nada de eso Es el Celta, que es un buen rival Y además, jugamos en su estadio ¿Vale? Igualmente, bueno Si es verdad que últimamente estamos jugando bastante bien Si es verdad que El problema que traíamos De una tarea defensiva bastante malas Al menos contra el Levante Parece que lo hemos corregido a nivel general Si es verdad que había jugadas puntuales Donde Pero a nivel general lo habíamos corregido por fin Veremos Veremos este partido Lo que yo voy a hacer es que voy a entrenar otra vez Un poquito todo Vale, joder el campo Bueno, aquí sí, voy a dar descanso Y un poquito más las tareas defensivas Porque creo que lo vamos a editar Sobre todo si nos enfrentamos esa semana al Real Madrid Y yo creo que Sí Bueno, y deberíamos Vamos No digo como voy a decir que somos favoritos Pero al menos creo que puede ser un partido Bastante complicado también para ellos Bueno, tenemos aquí la rueda de prensa La cual pues vamos a hacer Debemos seguir trabajando duro Le añade un punto más al partido Estamos en una magnífica situación La verdad es que sí ¿Quién crees que va a ganar el título? Pues el que vaya primero La verdad es que lo hemos cogido bastante bien Cuando cogimos el Sevilla Tíos, el Sevilla estaba a menos de 10 puntos De los puestos del descenso A menos de 10 puntos, ojo Y estaba creo que era Que era decimoquinto Que estaba algo así Estaba súper súper mal Y bueno, por ahora sí es verdad Que estamos décimos Que sí es verdad Que el Atlético de Sintorio Conmigo está tan apretado Que en una jornada Puedes ir del 10 al 14 ¿Vale? Pero si nos vamos a nivel de puntos Estamos, bueno Tenemos 38 Y el Zaragoza Que marca el puesto de descenso Está 19 Así que Creo que la verdad Hemos mejorado mucho este Sevilla No sé qué pensaréis vosotros Pero creo que Lo hemos cambiado bastante, bastante bien No sé si ganaremos el partido contra el 30 Ojalá que sí Está claro, ¿no? Pero sí es verdad Que sea como sea Al menos por ahora Estoy muy contento Porque creo que Bueno No se ha venido bien Al Sevilla Tanto a nosotros Como bien este cambio Ya yo creo que La sensación era Que me la Entrando en el Tenerife Pues eso ya se había acabado Más que nada Porque ya Llega un momento Que los jugadores Como que no atendían Tal no sé qué Hicimos lo que teníamos que hacer Que era ascenderlos Ganando la Liga 1-2-3 ¿Vale? Que era más de lo que pedía La directiva Y bueno Pues eso nos permite Que llegara a Sevilla Que llegamos con Sevilla Fatal Y lo estamos mejorando bastante Así que por ahora Muy contento Más y con equilibrada Por cierto ¿Vale? Sí Con equilibrada ¿Vale? Estaba pensando Ostras Esa formación Vamos a salir Creo que vamos a salir Con la 4-4-2 A priori La 4-4-2 Es la formación Que a mí más me gusta Para el Sevilla Por el tema De los delanteros Que tiene Pero habrá que ver ¿Vale? Bueno El tema lesionados Hay unos cuantos Que están volviendo Esperemos que puedan Disputar el partido Porque muchas veces Aunque vuelvan Luego no pueden jugar Luego lo que sea Entonces Bueno Veremos ¿Vale? Eh A ver Vamos Vale Vamos a jugar Escudero Vale Si va a jugar Escudero No Voy a meter Bueno Sería ñañón Ñañón Si o si va a jugar Ponte defensa Con toque defensa Ponte defensa Vale Seguramente Mete a Mete a este aquí Escudero ¿Cómo está Alex? Vida ¿Cómo está Alex? Está bien Vale Roque Mesa Vanega Roque Mesa Ah bueno Pues sí Está una amarilla de tal Pero puede jugar Vale Y tú también Sarabia Vale Y me falta un jugador Por la derecha Que bueno Quince Prom Viene lesión Está abajo Tiene un bajo Regolación Pero Ah pero es que Pedro León No puede jugar Y Navas tampoco El problema es el siguiente Es que Por la derecha Nosotros tenemos Varias opciones Por ejemplo Quincy Promes Pero Pedro León Viene una lesión Puede jugar Pero me da un poco de cosa Otra opción Sea Pedro León Pero Pedro León Está muy cansado Otra opción Es Jesús Navas Pero Navas No está disponible Entonces claro Teniendo en cuenta Todo esto Una opción sería Meter a Alex Vidal arriba Y abajo mercado ¿Qué es lo que pasa? Que a mi mercado Me da una inseguridad Defensiva Bastante Bastante grande Pero es que Creo realmente Que Viendo como está esto Vamos a tener que hacer Este cambio Esta modificación Luego Vamos a poner ¿Cómo está Muriel? Estás bien Vale Perfecto Muriel para arriba Vale Y yo creo Creo que el equipo titular Se va a quedar así Ahora vamos a ver El tema del banquillo Vamos a pasar a ver El análisis A ver que nos comenta Vale Medio campo Tiros lejanos Regates Larga distancia Talento Alineación Velocidad Aceleración Perdón No alineación Aceleración Vale Centros Luego tiempo Problemas colocación Uno contra uno Otra vez de centros A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Esto es lo que vamos a dejar Esto no vamos a tocar Vale Esto sí que lo vamos a dejar Así como está Pero vamos a cambiar Esto de aquí A letras automáticos Vale Esto no sé qué Vale Esto sí que lo vamos a dejar Luego Tema banquillo Tenemos un a3 izquierdo Nos faltaría Un amadu Que es un central Nos juega medio Centro de corte ofensivo Necesitamos MCs Necesitamos MCs Vale Voy a quitar a Quincy Voy a meter a Mena Si vamos a meterla Vale Pues si Dabur Munir Vale Vale Voy a dejar Dabur Munir Porque uno puede jugar Perfectamente delantero Y el otro puede jugar Donde está Sárabe situado Y podemos jugar con eso Incluso con un 4-2-4 Si el partido no va bien Vale Quiero a José Mena Para que nos puedan jugar De medio centro Vale Más así estilo Movimiento de pelota Y tal Vale Y el problema va a ser Si se nos lesiona O Vidal o Mercado Ese va a ser el problema Pero bueno Es lo que hay Vale No tenemos ningún otro recambio Disponible ahí Podríamos meter a Pedro León Pero prefiero que Pedro León Ahora mismo descanse La verdad Dicho esto Vamos a por el A por el partido Es como juegues habitualmente Esa me gusta Vamos con el túnel Le hemos dado descanso Es la acción natural Vamos a ver si Mercado No juega bien Yo la verdad Cuando llegamos al Sevilla Pensé que Mercado Iba a ser mucho más Importante en el equipo Muy bien Vanega Pero la verdad Es que nunca No me he terminado Nunca de Vamos Muriel Falta de Muriel Cuando hizo el centro Y fueron los dos Bueno A ganar el balón aéreo Va a ser que Muriel Empujó al defensa Fran Beltrán Síguelo 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 Sigue 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 Eso es Encima 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 Fuera Fuera Bien Backlick Bien Backlick Bien Backlick Bien Vamos Vamos Backlick Llegas Eso es Vanega Le he dado una Vale Era un pase en profundidad De cabeza Lo que pasa es que era muy muy complicado Que eso saliera bien Síguelo Vale Encima Frank Vale Le he dado Backlick A ver Es complicado que entre eso Para mi gusto Se equivoca Frank Beltrán Porque tiene mucho espacio Poder recontrolar la pelota Esperar Ver opciones Pero bueno Bien Ay Dios Eso es Tapamos muy bien el centro La verdad es que lo hemos tapado bastante bien Que es lo que teníamos que hacer Lo que pasa es que lo hemos tenido mala suerte Y el rechace Fue hacia adentro del área Y además hacia su delantero centro Pero bueno Y sí es verdad que luego le tapamos bien el tiro ¿Va a seguir jugando en corto? No Buena presión Yagala Eso Tranquilo Sergi Tranquilo Muebla en corto En corto Vale Pero tampoco hay que arriesgar mucho Eso Buena salida Vamos Vamos a Arabia No entiendo por qué Sarabé no se la pasó a Benjeder Benjeder hizo dos desmarques Benjeder Y dos desmarques muy 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 buenos Sarabé no le quiso hacer ningún pase En esos dos desmarques Ningún pase en profundidad Por alguna razón Porque era muy buena oportunidad Y le acaban robando la pelota El rival lleva tres tiros No lo voy a decir Lleva tres disparos Tres a puerta Pero de los tres disparos Ningún ha sido ¿Sabéis? Tiro de lejos Remates que van súper flojito al medio O sea Está bien por ahora Vean ahí ¿Eso es? ¿Sigue? Ah, qué pena Vanega quiso acabar la jugada Que para mi gusto era lo que tenía que hacer Ya Vanega Tiendo en cuenta cómo estaba la jugada Pero le pegó al defensa A ver si le obligamos a sacar el largo Ay no No había Perotti La con Soul Encima, encima Vean ahí ¿Ves? Tiras muy al medio Son puros Casi todos tiros de lejos Lo que está haciendo el El Celta de Vigo Vale Vanega Tu sitio Presiónalo Mal tapado Mal tapado Muy mal tapado Ahí hemos tapado muy mal el centro Horrible Hemos tapado fatal Si es verdad que por otro lado Luego el Central estuvo perfecto Perfecto estuvo el Central Tapando el disparo Ahí estuvo muy bien Pero si es verdad que ahí Al 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 Vamos Muriel Vamos Muriel Prefirio que sea al revés Que vaya a muriar al espacio Pero bueno Va muy bombeado Esa pelota era imposible Para empezar era demasiado bombeada Al ser tan bombeada El portal tiene vamos Una ventaja brutal Para calcular Para salir Para todo Luego rematar eso Para que vaya a puerta Es muy complicado Bueno que vaya a puerta No es complicado Quiere decir Que meter gol así Muy 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 complicado Retegar tú mucha potencia Fuera Oh hay mercado Hay mercado Madre mía mercado Como puedes despejar Así mercado Tío Ha hecho un pase atrás O sea Eso no es un despeje Eso es un pase Tío Falta de ellos Amarilla y agua Dime que le sacas amarilla No La visa Venga Nuestra Veo muy mal A los laterales Muy mal A los laterales Muy bien A los centrales No da esa sensación Yo veo a los laterales Fatal Malsituados Demasiado hueco Tal Pero a los centrales Los veo bastante bien Que quiere decir eso Que a lo mejor Voy a tener que cambiar El rol A los dos laterales A los dos Mejor podríamos Cambiar el rol A los laterales Algo un poquito Más defensivos Un poquito más Que mierda saqué Pero bueno Que saqué bandas S Le hemos dado La pelota Literalmente ¿Está pasó qué? Vale Venga A ver si defendéis Una por banda Tíos Sigue Sigue Es que no No ves Lo que os digo Que bien Bueno ahora ha sido Roque Mesa Creo que ha sacado La pelota Pero que mal están Los jugadores por banda Voy a atrasar Los tíos Mates están muy mal A jugadores por banda Voy a ponernos Un poco más defensivos A ver si nos da Un poco más de solvencia Por bandas Creo que es córner Pues a mi me da la impresión De que llegó a arrasar El defensa Me dio la impresión Pero bueno Venga Síguelo 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 Vale Abajo Abajo Bien Sergi Encima Sigue Sigue Tápalo Tápalo Va a tirar Bien tapa el disparo Bien Bien tapa el disparo Bueno Está claro una cosa El Celta Está teniendo más posesión Está teniendo más peligro Más pelota en campo rival Más Todo eso Pero sí hay que admitir una cosa Y es que Nosotros a nivel defensivo Están los dos centrales Impresionantes Brutal Eso hay que decirlo Y todos los tiros que ha tenido el Celta Han sido tiros de lejos Que han sido fáciles de parar Bastante fáciles O tiros de Celta Que han ido totalmente al medio Y flojito Que al final son tiros No digo que no ¿Qué es lo que me está faltando En este partido? Llegar Es lo único que me está faltando Porque a nivel defensivo Si es verdad que estoy muy contento Con lo que veo Es innegable Estoy muy contento Pero nos falta llegar chicos Es lo que nos falta Dar miedo ¿Sabes? En este partido quiero decir Es lo que nos falta Porque si es verdad Aunque los tiros del Celta Son tiros que Si entra eso Es una tragada brutal Pero al menos Pero al menos al tirar Dan la oportunidad De que haya esa cagada brutal ¿Sabéis? Nosotros no No tenemos No nos puede pasar eso Porque apenas llegamos Si es verdad que a lo mejor Llegamos una vez Tiramos y es gol Esto es así ¿No? Pero por ahora Eso no está ocurriendo Entonces realmente Por ahora Este partido Lo que nos mantiene Con el 0-0 Es el trabajo defensivo Por ahora ¿Sabéis? Lo que nos mantiene Vivos en el partido Porque si la defensa Estuviera como el nivel Del ataque Estaríamos Vamos Perdiendo por dos goles Por lo menos ¿Fuera? Vale, bien Ven ahí Venga, va Aquí vas a tener que sacar el largo ¿Ostras? Hay mercado No me gusta nada Mercado, tío Nada Bien, manega Vamos ¿Sues? Tira, tira, tira Ah, que pena El problema además Es que les ha salido Un contraataque Vale, bien Les había salido Un contraataque El rebote, tío Está solo Está solo Está solo Claro Está solo Si es que está Completamente solo Tápalo, tápalo Bien, ñañón Eso es Muevela, Sarabia Muevela, muevela Vale, está Hay dos jugadores Para rematarla, eh Falta Hostia Yo he visto que le habían agarrado Tira, tira, tira Me ha dado la sensación De que estaba Muriel Con la posición totalmente ganada Y cuando fue a rematar Le agarran Y le joden Me supongo que no Por eso no habría pitado penalti Vale Pero me dio la impresión En directo Me dio esa impresión Luego está claro que no Vamos, gol No No ha entrado No ha entrado No ha entrado Ostras Vengeder Solo tenía que empujarla, tío El Vengeder Solo tenía que empujar la pelota El pase era perfecto Era empujarle y ya Muy bien ahora defendida otra vez Otra vez muy bien la defensa Mira, pues parece que hemos vuelto a mejorar mucho la defensa Qué pena Solo había que empujarle la pelota, tío Era empujarle y lo teníamos Cuidado, cuidado Vale, bien Qué pena Va Vale Venga Se este un buen saque de banda Porfa, tío Vale, bien Eso, está en el medio Tira, tira, tira Ese tiro no va a entrar nunca Muy mal tiro Es un tiro muy flojito Bombeadito Parece más bien Más que un tiro Parece un pase al portero Vale, pues Voy a decir esto No tengo muy claro cuál es la charla Tiendo en cuenta que eso podemos dar una charla Pero voy a decir Digo eso y ya está Vamos Vuela, ñiñón Cuidado, cuidado No os liéis Si no veis claro Eso es Si no veis claro No pasa nada Te vamos a morir al delantero Si le envías un balón al espacio bueno Posiblemente te la luche bien Sigue, sigue, sigue Vien ahí Vien a leís Tienes que pasarla Tienes que pasarla Vamos, vamos, vamos Tienes que pasarla antes, tío Tienes que pasarla antes Vien ahí va, nega Eso es Gol Oh, vamos, vamos 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 Boom Si señor Bueno Esta ha sido la verdad Yo creo que la mejor ocasión en todo el partido Para los dos equipos O sea, la ocasión más peligrosa en todo el partido Ha sido esta Y ha sido gol Vámonos Porque es verdad que como digo El Z tiene muchas más ocasiones Pero No han sido ni buenos tiros Ni nada Muy malos tiros de ellos Muy fácil de parar Luego si es verdad que Benjeri tuvo una ocasión Clarísima Pero clarísima de gol Pero le envió fuera Entonces Este si es verdad que fue Vamos Fue a puerta Fue un clarísimo Fenomenal Pues muy bien Muy bien Bien, 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 bien A María Nuestro De la izquierda A Scudero Venga No la caes en saque de banda Eso es Joder No, 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 no Tío Tienen contraataque Bueno Iba a decir Tienen contraataque Pero estoy viendo la defensa Vale Ay, no, no, no Qué bien Qué bien La línea defensiva O sea, quiero decir Los Los centrales Y los laterales Estaban bien situados Pero el medio campo Estaba muy mal puesto Pero bueno Por suerte no pasó No pasó nada Bien a Scudero Eso es Vamos Benjeder al hueco Tío Benjeder Le haces un pase A Muriel en profundidad Y Muriel Se va solo contra el portero Solo Se va solo Muy mal Benjeder Otra vez Benjeder está bastante mal En este partido Quiero decir Está muy mal Muy bien la defensa Otra vez La defensa Voy a decir Está espectacular Bien Muriel Bien ahí Esto sí lo has hecho Muriel Seguramente Benjeder Es el primer cambio Entrará Pues yo creo Entrará a Munir Bien ahí Qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Otra vez La defensa fenomenal Fuera 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 Encima 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 Vale Fuera el juego Fuera el juego No valía No valía No valía No Muy mal 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 Bien escudero Fuera 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 Eso es Falta Benjeder Hoy no hay falta Benjeder No hay falta Benjeder Pues yo pensé Que iba a hacer falta 1.58 Ya Venga Sarabia Qué pena Muy mal remate Benjeder Era un remate Bastante Bastante Claro Qué pena El remato Fatal Otra vez Benjeder Está muy mal Benjeder En este partido Horrible Vale Corre otra vez Eso es Venga Vamos A ver Este me vamos a sacar El largo A ver si no hay Contrataques No 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 Nuestra Mierda No 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 Páralo Páralo Va banda 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 Y va banda Creo Banda Perfecto Eso es Hacemos una buena presión Pues no No queremos hacer una buena presión Por alguna razón Síguelo 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 Eso es Os estáis percatando Que todos los rebotes Le van al celta Todo el rato Me han tapado Otras Otros rebotes Ahí del celta Todos Es increíble Bueno Vamos a hacer la primera modificación Va a entrar Munir Munir Por Benjeder Vale Vamos a meterlo a él Nuestra Eso es Escudero No No Presiona Presiona Eso Portero Bien Backlick Eso es Bien Vanega Vamos 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 Suéltala Ya Muy lejana Muy lejana Muy lejos El pase Demasiado lejos Vale Va a corner Va a corner Venga Vamos 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 Munir El Atlético de Madrid Está ganando Eso es Vale Corner otra vez Venga Mientras no haya Contraataques Que no se quede en gol El corre a favor Vamos Corre otra vez creo Si Otra vez Corre Madre mía Es el tercer corre Enseguido ¿No? En este lado Ah Que pena Que pena Vale Colocaros atrás Colocaros Otro gol del Atlético Vamos Sigue Sigue Tápalo Tápalo Vale Atrás Uh Mucho hueco Mucho hueco Mucho hueco Mucho hueco Gol Uh Que bien yañón Que bien yañón Demasiado hueco otra vez Vuelvo a decir Los laterales No No tapan Muy bien mercado Otra vez muy mal Los laterales Tío La defensa Feno O sea Los centrales Impresionantes Impresionantes O sea No os voy a mentir O sea El trabajo de Sergi Gómez Y de Ñañón Este partido Está siendo Brutal 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 No es verdad Que Roquemes Ha sacado alguna pelota Peligrosísima Vamos a unir Mátalo 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 Vamos Vamos Ahí está el contraataque Vamos Muy bien Muriel Si no me cae con Muriel Si La existencia fue de Muriel ¿Veis lo que ha hecho Muriel ahora? Es lo que yo le pedí a Ben Yedder Antes Ese pase ¿Sabes? Y la pasó al portero Ahora sí Este sí lo ha hecho Y luego Munier definió Pues Ha definido Pues como un delantero centro Fenomenal ha definido Vamos Vale Vamos a ponernos Cauta Fuera Bien Sergi Vale Nos quedan dos cambios Nos quedan dos 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 cambios Espera Voy a ver este ataque Vamos a ver este ataque Un momento Vale Si metemos a Amadou Amadou es un medio centro defensivo No espera Vamos Espera un momento Vamos a ver Vamos a ver Bueno vamos a verle esta jugada Quiero hacer un cambio Quiero no cambiar la formación Pero hacer un cambio mucho más defensivo Y Amadou es un medio centro Que te juega Es un medio centro Que te juega Atrás ¿Sabéis? Entonces estoy pensando En poner a Amadou Porque Mena No Mena también no te puede jugar Mira Centro de pista defensa Mena también te puede jugar ahí Vale Pues vamos a meter a Mena Uy que buen pase Que buena Fuera 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 Bien Sigue bien Roque Eso es Bien Roque Vamos Vamos Tienes que soltarlo Tienes que soltarlo Vamos a unir Que pena Que pena Que pena Si lo Ay no Que mal Que mal Que mal Gol Que mal Que mal Que mal Que mal Muy mal La defendida Horrible La han defendido Fatal Muy mal Defendida Muy mala Eh Donde está Buscar Muy mal Defendida Defendieron Fatal Tío Ahora hay que aguantar Hay que aguantar 15 minutos más prórroga Que cagada De la defensa Que cagada De la defensa Otra vez Otro rebote Os estáis dando cuenta Que todos los rebotes Le van a ellos Todos Es increíble Increíble No la cagues No la cagues Y la cagó La cagó La cagó La cagó La cagó La cagó Sigue Portero Portero Uy Portero Portero Se han dado tarde De verdad Me da la impresión Voy a pedir Concentración A los jugadores Venga Escudero Oye Nos vamos a sacar De bandas Tío Pero que pasa Con los saques De bandas Tío Hemos hecho Un saque de banda Bueno En todo el partido Uno Uno En 80 minutos Un saque de banda Bueno Me han tapado Eso es Venga Fuera 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 Encima Encima Presión Presión Síguelo Síguelo Bien Backlick Bien Backlick Bien Backlick Venga Tranquilo 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 Uso Es Ay Muriel Madre mía Que bien Backlick Tío Que mala defensa Ahí del Celta Horrible Qué bien Backlick Tío Qué pena Vale Con esto Síguelo Nuestra Nuestra Ay Coño Sigue 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 Encima 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 Fuera Fuera No 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 lo voy a hacer Estaba pensando en hacer eso Con ese problema hacer eso El problema es que si hago eso Me adelanta el medio centro Me lo adelanta un poquito Todos los medios centros Y no quiero adelantar a los medios centros Me lo adelanta un pelín Y no quiero hacer eso Entonces estaba pensando Hago eso Me he tomado Tontería Qué tontería Qué tontería Qué tontería Bien Vale No Dale la vuelta Sí Luego vas a poner Defensa Vale Esto se va a quedar como un ataque Bien Confirma Vamos a hacer ya el último cambio Venga Uff Vale Persuélalo Síguelo 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 un poco Eso Sigue, 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 sigue Eso es Nuestra Nuestra Vámonos Muriel Vamos Muriel Vamos Muriel Ahí estamos Se acabó el partido Se acabó el partido Perfecto Se acabó el partido Bien Muy buena presión La presión es bien perfecta Creo que la gana Sergi Gómez Exacto Bueno En la defensa Lo ha hecho horrible Lo ha definido muy bien Vamos Pues ya está Se acabó el partido Pues Novenos 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 Porque estamos décimos No había un noveno No había un punto de diferencia entre ellos y nosotros A lo mejor por la diferencia de partido A lo mejor ellos tenían un partido menos o algo así No lo sé Pues seguimos a ser novenos la verdad Pero bueno no importa La parte positiva es que le ganamos al Celta Nos juntamos a un punto Lo que yo pensé Creo que estamos a un punto No sé Bueno Y lo bueno es que nos separamos un poquito del español Estamos antes ahí a un punto y tal Ahora estamos a cuatro Estamos a cuatro Así que Están perdiendo Nos viene fenomenal Que gana el Girona Nos viene ideal Pues Muy bueno Muy bueno No quiero decir que está ya totalmente hecho Pero Prácticamente sí Está prácticamente hecho el partido ya No hombre No tires No era para tirar Era para ser un pase Tío Esta presión ya no ha sido tan buena como la otra Bien escudero Qué bien Ñañón ¿No es frajo? Sí Yo sé que ha sido un poco repetitivo Pero este partido ha sido de Ñañón y Sergi Gómez Sergi Gómez y Ñañón Increíbles O sea yo creo que ellos nos mantuvieron Brutalmente bien Hasta el primer gol Hasta el primer gol del partido que ha sido Muriel Muy bueno Me hemos jugado bastante bastante bien Muy contento Muy contento Sí Muy contento Muy inspirado Muy inspirado Lidero al Sevilla Vamos a felicitarle Muy buen partido Yo este resultado la verdad es que estoy contento Conseguir la ventaja La posibilidad está sobrevalorada Nos hemos seguido a sacar algo del partido Nuestro planteamiento táctico y tal fue excelente O sea está muy bien Pues fenomenal señores Fenomenal Pues muy bien Pues por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima